Y el Partido Oficialista Revolucionario Dominicano espera que el PLD y la Fuerza del Pueblo reconsideren retomar el diálogo en el Consejo Económico y Social, donde se debate una posible reforma a la Constitución. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien se encuentra en la avenida John F. Kennedy, para conocer en detalle esta información. Adelante Maylen. Buenas noches. Así es, la posible modificación a la Carta Magna provocó que los dos principales partidos de oposición se levantaran de la mesa del diálogo. Los oficialistas necesitan el apoyo de los demás partidos para validar la reforma. Es por eso que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, pide a los opositores volver al diálogo. Es la primera vez en la historia republicana que un presidente propone ceder parte de su poder, reformar la Constitución para ceder parte de su poder y para construir futuro. El país se encuentra hoy frente a dos modelos, los que queremos ministerio público independiente y los que quieren la forma del pasado, la vieja política. Sin embargo, desde la fuerza del pueblo se mantiene la posición de defender la Constitución. Es decirle al pueblo dominicano que se prepare para que nos acompañe en el terreno que sea, porque si lo hicimos contra los negadores de Juan Bosch, no tenemos ninguna razón para no hacerlo contra los negadores del pensamiento de José Francisco Peña Gómez. La pieza propone la modificación a las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiar el nombre a Fiscal General. Con esta información retorno al set de noticias.